¡Gracias por ver el video! ¿Quién lo va a hacer? Por eso... Por eso creo que... Hoy me levanto con las ganas de volar Hoy me levanto con el sueño de ser madre Déjala luchar, olvide el pesar Vendrá tiempos mejores, solo hay que superar Los dolores de la vida para luego llegar A la meta que quisiste lograr Ya, ya, todo empieza por ti Por pensar en ti Por creer en ti Por velar por ti Olvidar todas las cosas que te hicieron sufrir Y pensar que lo mejor ya estará por venir Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Vuela si quieres volar Ama a quien quieras amar Baila si quieres bailar Hoy me levanto con las ganas de soñar Hoy me levanto con las ganas de pensar en mí Hoy me levanto con las ganas de volar Hoy me levanto con el sueño Sal a ver el parque y aprecia las estrellas Tírate en el césped y conversa con ellas Juega con las nubes, esas que tienen forma Mientras las sonrisas en tu rostro se desbordan Juguemos como niños, brinquemos en los charcos Abraza a un amigo cuando sientas que estás harto No te quedes sola sufriendo en tu cuarto Porque existen muchos que por ti están esperando No todo es el trabajo, no todo es la familia Salgas una noche de rumba con sus amigas Disfruta de la vida y de lo que depara Disfruta del camino y de aquel que te acompaña No camines cabiz bajo por los problemas de trabajo No te dejes caer por los problemas del hogar Añadele fe a tu vida que cuando estás más abajo Estás más cerca de que Dios te vuelva a levantar No camines cabiz bajo por los problemas de trabajo No te dejes caer por los problemas del hogar Añadele fe a tu vida que cuando estás más abajo Estás más cerca de que Dios te vuelva a levantar Hoy me levanto con las ganas de soñar Hoy me levanto con las ganas de pensar en mí Hoy me levanto con las ganas de volar Hoy me levanto con el sueño de ser más feliz Hoy me levanto con las ganas de soñar Hoy me levanto con las ganas de pensar en mí Hoy me levanto con las ganas de volar Hoy me levanto con el sueño de ser más feliz 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 Así que ya sabes Para amar a los demás Primero tienes que aprender a amarte a ti mismo ¡Gracias!